¡Clima! La temperatura máxima entre los 24 y los 26 grados Celsius. Esperamos periodos muy largos de sol. En Culiacán, las temperaturas máximas oscilan entre los 35 y los 37 grados, acompañadas de cielo medio nublado. En Durango, continúan incrementándose las temperaturas hasta que el domingo alcancemos los 29 grados Celsius. Los próximos días, cielo despejado a medio nublado. En Hermosillo, continúa el calor y prácticamente nada de lluvia. Aunque se aprecian algunos nublados, los termómetros estarán oscilando entre los 39 y los 40 grados Celsius.